Con una camiseta negra con la leyenda Yo también trabajo bajo protesta, maestros de las escuelas normales de Jalisco, Superior y de Educación Física expresan su inconformidad al considerar que los directores de esa institución los acosan laboralmente. Por ello, piden que el secretario de Educación, Francisco Ayón López, someta a evaluación la gestión de cada director. A la protesta se suman también los académicos del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, que ofrecen maestrías diseñadas para los profesores en ejercicio. Los docentes acudieron a Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval. Habla Mónica Zúñiga, portavoz de los maestros. No tenemos con qué demostrar una calidad educativa en estas instituciones y pensando principalmente en cómo se incrustan los exalumnos de estas escuelas en las plazas y que no las obtienen. De 50 alumnos aproximadamente entran 5. Los maestros de escuelas normales y de los dos centros de posgrado explicaron que la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no respalda las exigencias de los profesores, por lo que decidieron movilizarse por su cuenta. La verdad es que no nos dio respaldo, por eso estamos haciendo este movimiento. Hemos tocado varias puertas, que es ahí la sección 47 y la dirección de normales y como no nos estaban resolviendo nada, decidimos tomar esta opción para ser escuchados. Los maestros le piden al gobierno de Jalisco que se instale una mesa de negociación conformada por el Secretario de Educación, por un representante del Sindicato de Maestros y por los docentes de las escuelas normales, a fin de que se revise las condiciones en que se labora en las instituciones de Educación Superior adscritas a la Secretaría de Educación. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.